Buenas noches, este jueves ya estamos aquí, listas, Claudia de Icaza, y tenemos invitadaso de lujo, de súper lujo. ¡Invitadaso, luficinos quién es! Oye, qué honor y qué gusto que nos haya hecho favor de aceptar José Ramón, él es un personal shopper, un diseñador de imagen, él ya se va a presentar más adelante y nos va a decir todo acerca de él. Qué delicia platicar con él, una persona adorable, y es nuestro invitado de hoy, Claudia de Icaza. Sí, oye, Lupis, estábamos nosotros nerviosas de tener la entrevista con él. Sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de que viniera, que platicara con ustedes, bueno, y con nosotros, que nos dijera secretos, anécdotas, todo lo que, todo bueno, es que tiene tanto que platicar. Sí, yo creo que, ¿sabes qué? Lo podríamos tener yo creo que un año entero, y seríamos felices, claro. ¡No, puede ser, sí! Claro, me encanta la idea de que nos haya aceptado la invitación José Ramón, y bueno, pues aquí estaremos una muy buena plática con él. José Ramón. Así es, así es. Así es. Estoy sintiendo algo así como, el sonido, no sé qué está pasando. Sí, como que te cortas algo. Sí, algo, no sé, como que estás yendo, no sé. Bueno. ¿Qué pasa? Ok, ¿te parece que yo inicie nuestra entrevista con José Ramón? Si tú te puedes conectar, me daría muchísimo gusto, pero para no hacerlo esperar, para no tenerlo todo el tiempo en espera. Pero, ¿te reconectas? O si no, pues aquí nos ves. Igual, tú ya sabes que yo para esta ronda de tecnología soy un bien estudiante. Tienes que averiguar y me vuelvo a conectar. Me parece muy buena idea, me parece muy buena idea. ¿Ok? Bueno, yo, nos vemos en Suena, ahorita platicamos con José Ramón y espero que vuelvas y iniciamos nuestra entrevista. Hola, buenas noches. Este jueves de Semana Santa, estamos en Jueves Santo y vamos a hacer un programa así, súper santo. Pero, ¿cómo estás, José Ramón? Me da muchísimo gusto que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Claudia está, espero que en un ratito entre ahí, pero qué gusto tenerte aquí. Yo feliz de estar aquí. Bueno, ya, desde hace años que quería esto. Mil gracias. No, al contrario, es un placer. Mil, mil gracias. Y entonces, todos en Twitter te conocen, eres un Twitch star, eres un... De todo el mundo te adora. Haces hilos que todo el mundo quiere ya tejer una maca, algo y algo. Y no como eso. Y no como eso. Pero bueno, vamos a presentarte como debe ser. Y yo quiero que tú les platiques a todos los que nos ven, ¿cómo iniciaste en esto? Yo sé que eres un súper diseñador de imagen, súper chingón. Hasta pena me da yo, la verdad. Mira, ya. Hombre, bueno, por favor. Pero, que sepan quién eres, ¿cómo iniciaste? ¿Por qué llegaste a esto? ¿Cómo fue? Mira, para hacerlo resumido. Yo llevo 13 años como coordinador de moda, que ahora tiene como muchas variantes, ¿no? Ahora viene el ser estilista, como les dicen en España, que los estilistas somos los que nos encargamos también de la cuestión de imagen, al igual que los que se encargan del pelo, ¿no? Está también la situación de personal shopper, que yo, si tú en algún momento eres mi clienta, te llevo la tienda a tu casa para que tú veas todo y no tengas que salir de ningún lado, ¿no? Claro. Entonces, yo empecé hace 13 años como freelance en diferentes revistas. Me fui de lleno, la verdad, a cantantes, artistas, modelos, muy pocos modelos. Me hubiera gustado más, ¿no? O sea, más editorial. Claro. Pero realmente mi fuerte siempre fue el sociales, los cantantes, este, y las personalidades en general, ¿no? Celebridades y todo esto. Oye, ¿te ha pasado que... No, socialite. Ah, ok. ¿No te gusta el socialite por...? Ay, yo eso, lo de socialite ya, como que tanto lo escuché, mejor digo sociales, ¿no? Tanto lo escuché en eventos, en todo, que empecé en eso hace 13 años, y después mi vida dio un giro totalmente que fue hacia la política. Ok. Hace alrededor de 9 o 10 años, con Angélica Rivera. La primera dama. Con la ex primera dama, exactamente, que fue, digamos, una madrina para mí, que para mí es alguien súper importante. O sea, en los pinos ella me decía, es que yo creo que me ves más a mí que a tu mamá, ¿no? Sí, nos daban las 4 de la mañana, escogiendo ropa y haciendo looks y todo. Entonces, un poco fue eso, como en 13 años, mucha celebrity, mucho cantante, portadas de la voz, etc., etc., y de pronto mi vida da este giro hacia la política. Estábamos entonces, que la vida da un giro cuando te metes de lleno al rollo de la política. Me meto de lleno al rollo de la política, de la mano, te voy a decir que estuvo muy chistoso porque, de la mano de los tigres del norte. Sí, o sea, al mismo tiempo que yo estaba empezando a trabajar con Angélica y familia, empiezo a hacerles un cambio de look a los tigres del norte, que me encantan desde siempre, desde toda la vida. Mi papá fue empresario de Palenques desde siempre, hacía la Feria de León de Texcoco, de, híjole, creo que hasta en Acapulco. Súper importantes ferias, eventos importantísimos. Entonces, yo crecí con eso, mi papá me enseñó muchísimo como esta situación de no ser fan, de no ser fan, que esto era un negocio, que esto era un, gracias a ellos comemos nosotros, gracias a nosotros ellos comen, etc. Claro, etc. Entonces, siempre, siempre tuve eso en mi educación, en todo, ¿no? Yo iba a ver a Lucero cuando yo era chiquitito y yo decía que yo era novio de Lucero, ahorita jamás lo diría. Claro. Oye, y ahí tienes una anécdota con Lucero. Sí, tengo una anécdota, una anécdota muy rara, este, porque el Fóper es Butrón, tú sabes, maestro de fotógrafos de varios, ¿no? Me llamó para hacer unas fotos con ella y en algún momento con Edith Márquez también, en otro momento con Shaila Durcal, etc. Y con Lucero hice un clic muy padre, con su mamá también. Hasta la fecha yo las veo y las saludo. La última vez que nos vimos fue en Las Vegas, en los Grammys Latino. Y, lamentablemente, yo no me di cuenta, a la par de esto, vamos a hablar un poco de los fans locos, ¿no? Ok, ok. Entonces, a la par de que yo empezaba con Lucero, se me aparece un chavo súper guapo, queriéndome como ligar. Yo no tenía, yo no salía con nadie porque mi vida era trabajo, 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 trabajo. Ok, súper dedicado. Todo el tiempo sigue siendo, ¿no? Entonces, este, cuarentena, trabajo, así ha sido. Entonces, yo no me di cuenta que él tenía nada que ver con ningún club de fans de Lucero. Y resultó que sí. Entonces, como no le hice caso, este, el caso que él quería, fue a decirle al manager de Lucero, que no me acuerdo el nombre, este, este chaparrito. No, pero ni idea. No, no, seguramente me sé el nombre, no me acuerdo. Bueno. Bueno, no me importa, no pasa. Va a decirle que yo, este, que yo había dicho que tenía 70 mil operaciones, cirugías estéticas. Jamás, jamás te lo juro, ni, bueno, ni por mi cabeza pasó. Nunca. Mis pláticas con ella era, te estás guapísima, el yoga, el no sé qué, todo esto. Pero bueno, el fan lo que quería era, era fregarme a mí. Claro, claro. Entonces, se molestó mucho el manager de Lucero. Estoy seguro que esto ni siquiera llegó a los oídos de Lucero ni de su mamá, ¿sabes? O sea, fue como una, una cosa entre fan y manager, ¿no? Sí. Entonces, el fan le habló fatal de mí. Yo llego a cobrar dos sesiones de fotos que se habían tardado en pagarme, que se me había hecho súper raro porque nunca se tardaban en pagarme. Y en ese momento me hacen firmar un contrato y yo vi que era un contrato de confidencialidad, ¿no? No se entrena en estas cosas. Entonces, este, entonces me dijo la secretaria, si no lo firmas, no te podemos pagar. Dije, no, bueno, o sea, claro que lo voy a firmar, necesito mi pago. Claro, claro. Entonces, en cuanto lo firmé, me marca el manager de Lucero y me dijo, o sea, me empezó a decir de groserías. Me dijo que no quería que hablara de Lucero, que ya le había dicho tal persona lo que yo había dicho. No me dio chance ni siquiera de explicarle, ¿no? ¿Sabes? Cuando te quedas como a medias de... Sí, que eso es terrible, porque además tú podrías haberle dicho la verdad a Lucero. Exacto, exacto. O sea, yo quería... La desesperación. Yo quería decir la verdad, ¿no? Quería decirle, oye, es que dame chance y yo no he dicho absolutamente nada de ella. Le dije, al contrario, para mí es un orgullo vestirla porque le hice un cambio de look muy padre, que le encantó al fotógrafo, que le encantó a ella, que le encantó a su mamá, etcétera, etcétera. Entonces, le dije, yo estoy, o sea, yo estoy agradecido con ellas por darme la confianza por todo. Me dijo, no, no quiero que comentes absolutamente nada, no quiero que vuelvas a hablar de ella, ni bien ni mal. Y es... ¡Órale! Y esto es un contrato, si en cinco años, me acuerdo que me lo dijo así, le dije, sí, lo acabo de leer y no tengo ningún problema, porque antes de que tú me hablaras, yo firmé esto, ¿no? Claro. Le está diciendo que si yo hable de operaciones o hablo de operaciones, me meten una demanda X, ¿no? De X cantidad. Y yo no lo he hecho, entonces, este, no tengo ningún, ningún miedo. Y se lo dije, le dije, estás usando la psicología inversa. A lo mejor a lo mejor a alguien que sí le interese una historia de tu clienta, le va a valer, ¿no? Claro, nada. Y va a contar lo que está leyendo en este papel. Esa fue mi historia con ella. Y de ahí ya no la volví a ver para trabajo. La vi hasta... Me habló el manager y me dijo, pues te perdiste de los Grammy para lucer, ¿no? Ella te quería a ti, pero pues, ni modo. Tuve que contratar a alguien más y nos encontramos en el aeropuerto. Yo iba vistiendo a Cristian Castro para la cena de Shakira cuando era Person of the Year. Shakira, que ya sabes que es un día antes de los Grammys. Y Cristian abría los Grammys con El Triste en homenaje a... A José José. Entonces, cuando me dijo el muy orgulloso de, tú no vas a los Grammys con Lucero porque no sé qué, me los encuentro en el aeropuerto. Estábamos todos. O sea, estábamos todos los que íbamos. Y le dije, pues, ¿cómo ves que sí voy? Sí, me subí al avión. ¿Cómo ves que sí voy? Y voy vistiendo a los Tigres del Norte por un lado y vistiendo a Cristian por el otro. O sea, vistiendo a muchos, pues. Exacto. Esa fue mi... Esa fue mi... Mi anécdota con Lucero. O sea, que no es una anécdota ni de molestia con ella ni con su mamá. Para nada. Jamás. Pero con el manager, pues el manager. Exacto. El manager, total. O sea, entonces, este, de hecho yo la conocía y ella se acordó de cuando yo decía que yo era su novio. Se acordó cuando mi papá la contrataba, cuando todo esto. Pero bueno, fue culpa de un fan que enloqueció y que a veces... Envidioso, envidioso, pues. Envidioso. Entonces, exacto. Entonces... Así lo sé. Esa fue la historia, la historia con ella. Oye, dime algo. ¿Hay alguien de los que iban a los palenques que tu papá cuando era empresario, que hubieras dicho, híjole, qué terrible, insufrible, algo así? ¿Sabes qué? No, nunca. Te voy a decir por qué. Digo, ahora lo entiendo, obviamente, ¿no? Obvio no se van a poner insufribles con el que les va a pagar, ¿no? Claro, pues sí. Entonces, este, pues mi papá siendo el dueño de los palenques y todo esto, este, si yo entraba, por ejemplo, mi papá me decía, te voy a meter al camerino para que conozcas a Alejandra Guzmán o a Thalía. O sea, él tiene muchas historias. Algún día tendrás, y él tendrá el gusto de conocerte, estoy seguro. Ah, qué maravilla sería. Para que, bueno, para que cuente, este, mi papá tiene una, o sea, mi papá tiene 76 años. Ajá. Creo que tiene una historia nueva diario. Claro, pues imagina, ¿cuántos años fue empresario de Palenque y todo? Este, él tuvo que dejar la secundaria. Ah, ok. Hice libros en las giras, compraba los libros de historia, de matemáticas, de todo. Este, dejo, o sea, creo que hizo hasta primero de secundaria. Él duró, yo creo que alrededor de unos 50 años en eso. Ok. Oye, ¿y tú cuando decías, o sea, tu papá tiene una carrera de lucha, de, pues, hambre por triunfar y por salir adelante, porque es una característica, yo creo que los papás de nuestra generación, mi papá era mayor, pero más una historia parecida. Claro. Pero tú, tú ya naces con esta mesa puesta, la verdad. Sí, 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 total. ¿Y cómo le hace tu papá y tu mamá y toda tu familia para decir, hijo, le tengo que generarles a estos niñitos hambre para que le hagan? Y porque lo veo, pues eres muy trabajador y has triunfado. Claro. ¿De dónde nace esas ansias? Mira, la mesa estaba puesta, justamente, pero te voy a decir, siempre, como empresario de palenques, siempre va a haber bajas o altas en la casa de un empresario. ¿Por qué? Porque para cada feria, para cada palenque, se invierte muchísimo dinero, ¿no? Para tener la licitación, el permiso, ganar esa feria. Entonces, por ejemplo, nos decía, viene Texcoco, que es de las más importantes, voy a darlo todo, ¿no? Entonces, se vendían todos los coches, ¿ya sabes? Sí, claro. Entonces, nosotros aprendimos, somos tres, son dos hermanas más grandes que yo, yo soy el más chico. Aprendimos que así era la vida de alguien que trabajaba en el espectáculo como con mi papá, ¿no? Que era de altas y bajas. Entonces, yo crecí con altas y bajas todo el tiempo. Y crecí con un papá también muy humilde, o sea, muy humilde de, José, a ver, tienes que saludar a los que, al que te va a cuidar, ¿no? Al que te va a regalar una tutsi en el baño, al todo. Entonces, mi papá lo hacía de manera, como empresario, y yo me fui hacia la onda de la ropa, ¿no? Yo me fui hacia la onda de la moda, o sea, hacia la onda del show, del... Porque a lo mejor viste, a ver, no fue que hayas visto a alguien que dijeras, híjole, este, qué bárbaro, qué manera de vestirse, qué horror, yo le haría esto. ¿Sabes qué? Que no. O sea, yo, alguien que me impactó muchísimo, que es, siempre lo he dicho, fue la primera vez que se me enchinó la piel en un palenque, fue Juan Gabriel. Wow, claro. Cuando lo llevó mi papá. Mi papá fue el primer empresario que lo llevó a un palenque, a Juan Gabriel. Ok. Entonces, este, esa historia ya te la contará, porque mi mamá le rogaba que por favor lo llevara. Que lo contratara, claro. Que lo contratara. Entonces, era una locura, ¿no? Y era cuando Juan Gabriel, seguro te acuerdas, se vestía súper monocromático. Era chamarra roja, t-shirt roja, pantalón de pie rojo, botas rojas. Para mí eso era una locura. Yo tenía cinco años, seis años. Entonces, este, era como, por ejemplo, Ana Bárbara, que era la que llevaba todo este show. O sea, estos bodys de lentejuela, de piedras, de todo eso. Yo lo veía y decía, ¿qué onda con ella? ¿No? O sea, ¿qué onda con ella? ¿Para bien o para mal? No, para bien. La otra que me impactó era Thalía. También. Oye, pero Thalía tuvo una época, la de los ositos y la de los sudores y eso, muy rara. Muy, muy rara. Así se iba al palenque. Ah, ok. Exacto. Ella sí me impactó. O sea, yo dije, ¿qué está pasando? Mientras yo veía al otro día a Lucero, vestida perfectamente. Claro. Como una chava bien, ¿no? Es una chava que iba a una fiesta o bien que podía ir a cenar a un restaurante, ¿no? Yo creo que la ropa no me impactó. Me impactó la vida. O sea, como todo lo que giraba alrededor de los palenques del escenario. El ver a mi papá que organizaba absolutamente todo. Que checaba audio, que checaba lo que querían los artistas. Todo, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me movió. Y de hecho, mis papás me dijeron, es que, pues, estudia diseño de modas. Y yo, Lupita, yo no quería estudiar diseño de modas porque yo sentía que yo dibujaba pésimo. Entonces. Ok. Sí, eso era mi sentir, ¿no? Entonces, yo quise ser supuestamente embajador. Ah, mira. Y me metí a estudiar siete años de francés. Ok. Estudié japonés como dos años. Estudié italiano como un año y medio. Me meto a la Ibero a estudiar Relaciones Internacionales. Hice el semestre. Y antes de que acabara el semestre, se presenta el director de carrera con nosotros. Y nos dice, la política en México es una, ¿no? Ya sabes. Sí. Sí, sí, lo sabemos todos. Ah, es lo peor la política en México. Si ya no es, o sea, este no es el lugar para, para ustedes. Entonces, yo me empecé a, con ataques de pánico, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Claro, dije, yo soy el que quiero ser embajador. Entonces, me salí y me fui a, o sea, a querer cambiar de carrera, a comunicación. Me cambié a comunicación. Y fui feliz. Totalmente feliz. Va ahí toda la onda de diplomacia. Y quién te iba a decir que después yo iba a acabar en política, ¿no? Cumpliendo protocolos de la cancillería. Oye, pero ahí está. Lo tenías decretado, nomás que no sabíamos el camino. Exacto. No sabíamos por dónde. Claro. Eso es lo que faltaba en contra del caminito. Sí, así fue. Entonces, este, lo más, lo más padre de todo esto fue, siempre fui libre de escoger lo que yo quisiera estudiar. Yo me sentía no tan identificado con mi papá. Al principio, ya sabes, como el chavito gay, ¿no? El papá que te presenta con gobernadores, con muchísima gente importante, con gente política y todo. Y de repente a los 16 años hacemos como una fusión que yo me convierto en mi papá. O sea, todo lo que yo aprendí de mi papá lo pongo en práctica empezando estas portadas, ¿no? A trabajar con Gloria, con... Me acuerdo que cuando yo iba empezando a hacer estas revistas, una vez Ari, Ari Boroboy. Ari Boroboy. Nos fuimos de viaje. Yo tenía que vestir a Paula Núñez. Te acuerdas cuando ellos eran novios. Y este, vestía también a Ludvika. Era una cosa para un hotel. Ajá. Y yo le dije, yo le dije a Ari, Oye, Ari, acabo de hablar con mi papá, te mandas muchos saludos. Y Ari me dijo, ajá, ¿no? O sea, como diciendo, güey, ¿no? ¿Quién? ¿Y quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿No? Todo el mundo me hace lo mismo. Y le dije, no, pues es Ramón Patiño. Y casi le da algo, ¿no? Me dijo, pero con la lágrima así, me dice, José Ramón, por favor, pásamelo. No sabes lo que tu papá fue para nosotros. Y llegábamos sin comer, llegábamos sin un peso, llegábamos a los palenques sin tomar agua, sin ensayar, tu papá llegaba con nosotros, nos llenaba de, a ver, ¿qué quieren niños? ¿No? Mira qué amable. Entonces, son historias que hasta se me enchena la piel. Qué bonito. Que mi papá hizo igual con chiquilladas, hizo igual con espejel, con todos estos, pues, chavitos que estaban en... En todo, sí, claro, que estaban en esta época, eran como los ochentas, que estaban en el auge. Exacto. Y hace rato mencionaste portadas. Sí. Portadas. Ese es un tema que todos quieren también escuchar de tu viva voz. Haces portadas, has hecho portadas para muchas personas, y seguramente habrá unos que han sido maravillosos contigo, y otros que han sido terribles contigo. Y entonces, a ver, ¿por cuál empezamos? Que tú digas, mi favorito en portada, mis tres favoritos en portada fueron, ¿quiénes? Mira, muchos, o sea, el equilibrio, la balanza entre lo bueno y lo malo está así, ¿no? Entonces, este, como en todo. Yo traté de lidiar mucho con que lo malo se me fuera de la cabeza, ¿no? Que ganara siempre lo bueno, siempre. O sea, como hice un trabajo como muy especial en ese aspecto para no dejarme guiar porque yo quería estar en este medio. Porque hubo un momento en que, claro, que me decían mi familia y demás, a ver, pues entonces ya cancela todo, cierra todo, ¿no? Cierra el changarro ya. Exacto, cierra el changarro y pues va y no te enojes con esta gente, ¿no? La peor es Susana Zabaleta. Ok. Yo creo que ella, hice, íbamos a hacer una portada para la revista Ok, cuando estaba la revista Ok aquí en México, antes de que quebrara, que la tenía editorial Televisa. Y lo hicimos todo en el gran hotel de la Ciudad de México, en el... Que es bellísimo, sí. El Vistral, que es increíble y demás, ¿no? Yo ahí ya estaba trabajando con Angélica. Yo ahí ya trabajaba con Anaí. Yo ahí ya estaba, ya había hecho una portada con RBD. O sea, curtido ya. O sea, ya te estabas muy bien posicionados. Tu nombre ya estaba, era garantía. Muy, sí. Ok. ¿Para qué lo niego? Tú, no, pues la verdad es la verdad. O sea, tu nombre ya era garantía y trabajabas top of the top. Y entonces te dicen, oye, haznos una portada, vamos a hacer una portada con Susana Zabaleta. Exacto. Y me lo advirtieron, me dijeron, lo que queremos es, tú lo sabes, las revistas te dicen, oye, la queremos en tal concepto, lo queremos en tal concepto, queremos, por ejemplo, William Levy, que lo hice cuatro veces, ¿no? Este, lo queremos en traje de baño, lo queremos en sucio, ¿no? Así. Entonces, querían a la Zabaleta en elegante. Por eso la locación del gran hotel, que no lo conozca, es un hotel completamente victoriano, este... No, bellísimo, claro. Inmenso, divino, que todavía mantiene las alfombras rojas de la elegancia de antes, ¿no? Entonces, este... Y me lo dijo la directora. Yo tuve... Yo como era freelance, era un colaborador externo, casi nunca me paraba en la editorial, más que para ciertas cosas especiales, ¿no? Las juntas cuando había alguna portada especial, o venía algún artista especial, ¿no? Entonces, para eso yo me llegaba a parar en la editorial, entonces me habló Katia, Katia Segura, que en ese entonces era la directora de editorial, y me dijo que necesitaba cambiarle el look a la Zabaleta de estos terciopelos con olor a naftalina, ¿no? Sí. Huelen en foto, casi, ¿o qué? Pero si olían a eso, entonces, ¿no? Y los corazones como mal puestos, ¿tú te acuerdas cómo era? Sí, 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 sí. ¿No? Entonces me dijo, José, quiero que la subamos de nivel cañón, o sea, súper cañón. La realidad, algo que tiene que, o sea, que debe de tener, que debemos de tener todos los coordinadores de moda, Lupita, es algo que se me, te lo digo rápido, es una muy buena relación con las tiendas. Claro. Y con las marcas, siempre. Debemos de cuidar marcas de lujo, tiendas no de lujo, diseñadores de México, diseñadores de otros lados. Yo he tenido llamadas con asistentes de Stefano y Domenico, de Dolce & Gabbana, para que me presten cosas, para que se hagan las facilidades. O sea, se tiene que hacer toda una, toda una cadena de relaciones públicas para que seas exitoso en esto, ¿no? Y seas el que, ¿cómo puede ser que a José le prestaron tal vestido, no? Ah, pues, porque les cayó bien, ¿no? Y no les fue a gritar a las empleadas de tal tienda, ¿sabes? No se puso mamón, claro. Exactamente, no se puso mamón, como muchos, porque a muchos te los encuentras en las tiendas y es, oye, pero es que ya me tengo que ir, ya, ya es hora de que me vaya. Oye, sí, pero estamos vendiendo. Entonces, tienes que aceptar que las vendedoras, los vendedores, lo primero que están haciendo es vender. Claro, claro. ¿No? Yo calladito, ya con mi ropa escogida, como la anécdota de Laura Bozzo en Gucci. Sí. Entonces, este, bueno, hablando de esto de las tiendas, yo tengo muy buena relación con Fratina. Déjame nomás hacerles un paréntesis. La anécdota con Laura Bozzo es, para los que no la hayan leído en el timeline de José Ramón, es que se puso roñosa porque le dieron preferencia a José Ramón en las prendas. Era de Gucci, según entiendo. Claro, era una nueva colección, pero yo ya las tenía apartadas. Y ella quería todo para ella. Ella quería todo lo que yo tenía. Pero bueno, continuemos con lo otro, esa es la anécdota. Entonces, bueno, yo tenía una muy buena relación, tengo una muy buena relación con Fratina, que tú sabes que es una tienda de Mazarik. Sí, y aquí en Alta Vista también, de toda la vida. En Alta Vista también, de toda la vida. Mi mamá le encantaba esa tienda. Es multimarca, tiene de todos los precios, tiene de todo, o sea, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, voy a darle a Susana, como esta variedad, también para no espantarla, también para no sacarla tanto de su estilo, pues le voy a llevar muchísimas cosas. O sea, Monique Lulier, te estoy hablando de diseñadores que se usan en alfombras rojas de Oscar, ¿no? Monique Lulier, Zach Posen, Badley Mishka, me fui a Gucci, me fui a Chanel, etcétera, etcétera. Yo te hablo que me excedí en sacar, las prendas eran como 40 vestidos, porque iban a ser solamente entre 4 y 5 cambios, ¿no? Pero era una portada, me lo había encargado Katia que lo hiciera como muy fino en la situación, ya sabes. Entonces me quise lucir. Saqué joyería de joyerías especiales que llevan a gente de seguridad para que los cuiden. Para que los lleven, sí, sí, sí. Los lleven y ellos los traen. Y a mí, mira, me llevo tan bien que me dicen, José, no, llévatelos. Y yo, no, 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 llévanme a la necesidad y que ellos se hagan cargo porque sí es una responsabilidad, ¿no? Son aretes de 27 mil dólares. Sí, no, una locura, claro. Entonces, bueno, llegó ella, rarísima, súper rara. Súper rara, ¿cómo? Súper rara, ¿cómo? No había dormido bien, estaba muy acelerada. Súper rara, ¿cómo? Súper rara, muy acelerada. Ok. Súper rara, este... O sea, viendo como a ver a quién le aviento el vaso de agua, ya sabes. Ok. A ver a quién le cae, ¿no? Entonces, para entrar a la suite del hotel, lo primero es el vestidor. Y yo ya tenía planchado todo porque a mí me gusta llegar antes de tiempo. Porque yo tengo que planchar, tengo que arreglar los zapatos, zapatos carísimos también, la mesa de todos los accesorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llegó ella con tres mujeres más, como de su equipo, ya unas señoras, ellas muy lindas. Susana se acercó y lo primero que me dijo, no me voy a poner absolutamente nada. Y me da una... una de las señoras me da una mochila con cosas. Y dije, de ahí viene el olor a Nathalie. De ahí sale, de ahí sale. Exacto, de aquí es. Y este... Entonces, me dice, José, esto es... O sea, como espantada, ¿no? Como apenada. Son las cosas de Susana, es lo que va a usar. Nos dijeron que cuatro cambios. Le dije, sí. Le dije, no hay problema. Ella puede usar lo que quiera. Yo siempre he sido así. Lupita, nunca. Y se los he dicho a las revistas, se los he dicho a todos. Yo no soy papá de nadie. Claro. No soy mamá de nadie. No soy nana de nadie. No estoy para convencer a un artista, a una celebridad, a un actor, a quien sea, de ponte esto. Ponte esto. Y ya, andale, porque se te va a... Porque, haz de cuenta, los fotógrafos, ¿no? Es que queremos que se le vea el pezón. Entonces, uno como coordinador de moda es, es que queremos que se te vea el cuello, pero mojarte de aquí. Y alguna vez me lo dijeron, güey, ¿quieren que se me vea el pezón? ¿Por qué no me dicen eso? Le dije, tienes un pezón, ya sabes. Entonces, yo de ahí fui aprendiendo y dije, no soy el papá de nadie. Entonces, la terminan de peinar. Habló pestes de Televisa durante toda la... Durante todas... Pero, ¿cómo va a hablar más si ahí trabaja? Es lo que yo no entendí nunca. Pues, qué raro. Fíjate. Nunca. Y que ya el cine y que ya el no sé qué. Yo dije, no, bueno. Entonces, se levanta y yo ya le tenía sus tres garras arregladas. Las de ella. Las que llevaba ella. Ajá, las de Naftalina. Entonces, este... Esa es una marca muy especial. Naftalina. Pero exclusiva. O sea, ni Laura Bozzo las tiene. Entonces, me dice... Odio los aretes. No había visto nada de los aretes. Había visto la mesa. Entonces, yo no entendí que odiaba. Y me dice, odio los aretes en general. O sea, odio los aretes del mundo. Así me lo dijo. Y yo, ok. Le dije, está bien. Está perfecto. Le dije, Susana, no te tienes que poner. Absolutamente nada. Están... A ver, a ver. ¿Qué propuesta tienes para este cambio? Y me acabó perfecto que era un vestido azul. Como azul eléctrico. De Max Mara. Que este... Que era de pasarela. Súper raro el color. Porque Max Mara siempre es de neutros. Y estas cosas, ¿no? Entonces, me encanta. Me encanta, pero pues a ver si se me ve bien. Y yo le seguía diciendo. Yo le decía, es que no, no te lo pongas porque igual y no se te va a ver bien. Yo ya no quería que se lo pusiera. Claro. Entonces, mi hijo me fascinó. Me fascinó. La espalda se me ve increíble. Y bueno, pues vamos a ver la joyería. Pero como si, bueno, yo le estuviera haciendo, o sea, el súper mega favor, ¿no? Así total. Me encantan estos aretes. Claro, aunque tenían una piedra azul. Se me fue el nombre ahorita. Y vamos a ver. Un zafiro. Un zafiro. Y los zapatos eran de... Porque aparte tengo una memoria. Bueno. Los zapatos eran de una marca que se llama Casa Day. Que ahorita cualquier par de zapatos está entre 18. Y 25 mil pesos, ¿no? Ok. Entonces, realmente sí me lucí con las cosas que yo llevaba. O sea, sí era subir de nivel como te había pedido la revista, ¿o qué? Como me había pedido Katia. Y te voy a decir. A veces los coordinadores de moda tenemos muchas limitantes. Así como nos podemos llevar muy bien con las tiendas. Si la tienda sabe que es para Susana Zabaleta. Y no va con el target que representa. Ah, de la marca, claro. Me dicen, no. O sea, José, no se puede. Claro. Con ella no. Entonces, yo me reservé el target. Ok. No les dijiste, claro. Una trampita. Exacto. Entonces, yo dije. Uno tiene sus trucos. ¿Ya sabes? Yo dije, a ver, cuando salga la revista van a hacer cuatro cambios. Y les voy a explicar que no me dijeron quién era. Que me dieron las tallas. Y bueno. Y ya. Que sirva uno el target es portada, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces lo hice. Muchas veces me pedían cosas que eran imposibles que se las prestaran a ellas. Imposibles. Entonces, bueno. Me dice. Pues, ya estoy lista. Están bien los aretes. Sí, vamos al elevador. Ves que tiene un elevador antiguo. Sí, muy bonito. Sí. Entonces, ahí empezaron las fotos. Y ella diciéndole al fotógrafo. Oye, pues ya está, ¿no? Llevaba dos tiros el fotógrafo. Ya quería acabar. El fotógrafo, tú sabes que es el que dirige la... Sí, claro, claro. ¿No? Para tener el mejor ángulo de ella, etcétera. Entonces, le decía a ella. Pues ya, ¿no? Ya está. Ya la tenemos. Y le dice él. No, por favor aguántame un rato. Dame 15 minutos más. Ok. Se deja tomar otra. Camina. Y dice. Ya estuvo. Entonces, yo hago esto con las manos. ¿Para que me des mis aretes o qué? Para que me des mis aretes y me escupe. No, 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 no. Pero, o sea, así nomás. Pues, ¿qué creyó que qué? Me escupió. Enfrente de todos. O sea, no es choro mío. No es... Sí, nos lo vieron. Claro. O sea, enfrente de la gente de la revista. Enfrente del peinado. O sea, enfrente de todos los que estábamos cuidándola y trabajando en la foto. Entonces, me escupé, avienta en ese momento los aretes. O sea, yo me quedé en shock. Yo ya no... Ya era como... Claro. Ya sabes como... ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿No? O sea, nunca en la vida me había tocado ver una grosería de este tipo. Es una mujer. ¿No? O sea, ¿cómo le puedes contestar a una mujer? Claro. Claro. No, yo me crié, crecí con tres mujeres, que son mis dos hermanas. Mi mamá, este... En la vida, yo ni me escupieron. No, bueno, no, para nada. Es que no es normal. Es que eso no es normal. Exacto. Entonces, este... Toda la gente, todos los de la revista, se me quedaron viendo como... Perdón. Perdón. Exacto. Voy a recoger los aretes, está roto un arete, y Katia se levanta hacia mí y me dice, José, José, perdóname, no sé qué le pasa, está loca, no sé qué onda con ella. Y yo, no te preocupes, Katia, hagamos que salga esto, o sea, hagamos que fluya y que salga tu sesión de fotos, porque fue un problemón sacar toda la ropa. Oye, y dime una cosa, ¿era la primera vez que trabajabas con ella? Era la primera vez que trabajaba con ella. Y la última, por supuesto, nunca jamás. No. Nunca jamás. Hubo otra. Hubo una segunda. Ah. Que, ¿tú crees que me pidió ella para este... Yo ya tenía, en la segunda, yo ya tenía dos asistentes. Entonces, me hablan, y Katia manejaba la misma revista, la revista Gente. Ok. Entonces, me habla Katia y me dice, José, te vas a atacar de risa, vamos a hacer a la zabaleta, y está pidiendo al niño súper lindo que la vistió. ¡Qué maravilla! Claro, que la vistió increíble en las fotos de la revista Ok. Oye, ¿no sería entonces que Susana le pasa lo que a Faye? Que tiene dos personas. Que son dos, que son dos. Sí. Entonces, ahí mandé a mí, mandé, o sea, obviamente le dije a Katia, Katia, a la primera nos vamos. Me voy, claro. O sea, mando a mi asistente porque yo no la quiero ver. De verdad, es una persona que no quiero verla, ¿no? Non grata. Para nada. Entonces, este, bueno, te cuento la segunda de la primera sesión de fotos, rápido, que fue con los zapatos. No quiero vestido tuyo, nadie le estaba pidiendo que se pusiera vestido mío, ¿no? Ella tenía sus chunches colgados, yo se los arreglé como pude, reconstrucción de toda su ropa, etc. Entonces, este, me dice, no, pero me gusta ese plateado. Y dije, chin, ¿no? O sea, uno de lentejuelas completo. Súper delicado. De fratina, de Wagle y Mishka. Y este, y dije, ok, pues ya, me la aviento. Le dije a Katia, ¿te la avientas? Y me dijo, sí, pues órale. Oye, pues con qué aretes, ahora dime tú qué aretes. Dije, ok, pues entonces está más relajada, ¿no? Le doy los aretes, igual larguísimos, como hasta acá. Y le doy unos zapatos de Casa Dey con un tacón de este vuelo. Como de este. Y se los di estratégicamente para que no arrastrara el vestido. Claro. Y no se maltratara, claro. Bueno, porque te voy a decir, hay artistas que cuidan las cosas y hay otros que no. O sea, hay otros que creen que están llevando su ropa y no les importa, ¿no? Entonces, dije, ella, pues no creo que lo cuide mucho, mejor le doy los zapatos altos. Nos vamos hacia la escalera, que tú ubicas perfecto. Sí. Lleva a tres pisos, en redondo, como caracol, pero como grande. Ahí fueron las fotos. Hizo lo mismo con el fotógrafo. Oye, ya está lista, ya la tenemos, este, y todos, no, es que todavía no. ¿Sabes qué pasó? Que le empezaron a tener miedo. Ah. Ya sabes, o sea, no hubiera autoridad que eligiera, a ver, Susana, please. Ubícate, claro. O sea, el fotógrafo trabaja así, trabaja tal. Obviamente, yo no iba a ser esa autoridad, ¿no? Menos después del shock de... De la escupida en la mano. De la escupida, eso fue lo peor del mundo. Entonces, se acaban las fotos y le dije, de la forma más, quise llegar de la forma más cool. Le dije, oye, Susana, porfa, pásame los aretes y los zapatos antes de que vuelen, ¿no? Sí. Se quitó los zapatos, Lupita, y cayeron tres pisos abajo. Y volaron. Volaron. Y volaron. Todos los aretes y se cayeron hasta abajo de la escalera. No. Otro, otro par de aretes roto. No, 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 no. Ahí, Katy asegura, me dijo, José, se acaba aquí la sesión de fotos. Claro. Ya no puedo tener a un artista así, no puedo tener a esta mujer aquí, tranquilo. Y le dije, Katy, estoy súper tranquilo. La realidad es que la que se está dando a conocer es ella, ¿no? Pues sí, pues sí. Y puede llegar y agarrarla de las greñas y, ah, no, ya saben, no hay manera, ¿no? Le dije, nada más que si esto tiene arreglo, yo te voy a ayudar con todo mi corazón. Mi mamá es muy de manualidades y muy de cositas y, ya sabes, le dije, si esto tiene arreglo y mi mamá lo arregla, sin problema, no pasa nada. Pero si los aretes no tienen arreglo, los tienes que pagar, claro. Katy, me dijo, sin problema se pagan. Me dijo, José, no va a haber ya más fotos, no le voy a dar la portada, nos buscamos a alguien más. Y en ese momento habló con la gente de Dulce María. Ok. La revista cerraba, ¿te acuerdas que era semanal? Sí, sí, sí. Y la revista cerraba, hace cuenta, dentro de tres días, ¿no? Y entonces, dentro y me dijo, Katia, eso no lo puse, pero me dijo, le voy a poner la peor foto en la que salga. Y sí, una foto, la verdad, fuera de foco, que representaba todo lo que ella estaba molestando. Todo lo que habían vivido. Ya sabes, o sea, que representaba todo lo que habíamos pasado. Y se acordó que hiciéramos, a los dos días, o sea, el día de cierre de la revista, hicimos una portada con Dulce María, que yo ya había trabajado varias veces con ella. Y así fue como se salvó la portada de... De esa semana. Y que tú sabes que si no, bueno, lo salvan con algo gringo, con algo... Sí, claro. Algo que tengas ahí de repuesto. Y dime una cosa, cuéntanos un poco y así rápido para que podamos hablar de otras cosas también. ¿Qué pasó con Faye? Mira, con Faye... O bueno, con Fernanda. Con María Fernanda. Con Faye, ahí te va. Esto fue hace ocho años. Venía el... Fue cuando empezó la moda de las primeras filas. Ok. Que regresaron a Thalía, que fue un hit. Yo creo que el primera fila que haya tenido más fuerza ha sido el de... El de Thalía. Entonces, Sony decide que quiere hacer un primera fila con Faye. Y me hablan de su oficina, una que era amiga mía, y me dice, José, o sea, le enseñé tu trabajo a Faye, quiere que seas el director creativo del proyecto. O sea, tienes que vestir músicos, coristas. Hace cuenta que había unos músicos de cuerdas, ¿no? Como cuatro, hace cuenta. Y estaban los músicos de batería, tambores y demás, los normales. Pero querían que yo vistiera absolutamente a todos. Le dije, perfecto. Entro con... Entramos con eso. Me dice, nos vemos el martes a las 11 de la mañana en Rubén Darío. Yo vivía enfrente de Rubén Darío, en Ansures. Ok. Entonces, llegué. Era un lugar súper... Con la luz súper bajita. Yo ya conocí a Faye porque mi papá la había llevado muchas veces al Palenque. Te digo. En el otro lado, ¿no? Porque pues ni modo que se porten groseras. Claro, claro. Es lo que habíamos platicado. ¿Sabes? La conocí en la época que andaba con Mauri. Ok. Y era que supuestamente tenía siete años, ¿no? Es que yo me acudo perfecto. ¿Te acuerdas? Que le habían presentado que tenía 17 años. Entonces, llegó al restaurante, un restaurante que estaba ocupado por su mesa. Otras de gente de fuera, de algún hotel que seguro se fue a desayunar ahí. Y estaba Faye con lentes, como escondida, como, ¿no? Entonces, yo así la saludo, cruzamos tres palabras de qué gusto, qué vibra tan padre, qué no sé qué. Y yo, ay, sí, qué padre, no sé qué tanto, ¿no? Yo ya no me fío de ese qué gusto, qué vibra tan padre. Pues no, porque cuando te dijeron el niño lindo que venga, ve cómo te tratamos. Yo ya me espero hasta que pasen unos días, ¿no? Entonces, bueno, me dio mucha risa porque nos sentamos y lo primero que dijo fue, quiero muchas cosas tipo McQueen. En ese momento me di cuenta que no tenía ni idea de qué quería, ¿no? Cuando mencionas a un diseñador, que es muy evidente lo que hace, que es muy evidente, en ese tiempo McQueen era súper evidente las cosas que hacía, que si ponía abejas de broches, que si ponía, ¿sabes? O sea, y entonces yo le dije, la verdad es que vamos a aterrizarlo en varias juntas, espero que tengamos tiempo. Entonces, ahí me dieron los tiempos y eran cuatro meses perfectos. Le dije, a mí no me gusta copiar a un diseñador. Ok. Entonces, ¿para qué estoy yo, no? Vayan, artistas millonarias, y compren lo de McQueen, ¿no? Completito. Exactamente, pero no, lo quieren de hecho de manos mexicanas que les pueda regatear. Esa es la realidad, ¿no? Que les pueda regatear casi igual que no sé qué. O sea, lo que menos quieren es volar a Los Ángeles. Tengo muchas clientas que sí, por supuesto que sí, pero en el caso de ella me quedó claro que la idea no era esa, ¿no? Entonces me dijo, y yo siempre tenía eso en la primaria, ¿a quién le toca el pastel? Y era yo, ¿no? Este, ¿a quién le toca los tacos de, ya sabes? Entonces ella dijo, no hay alguien que viva por aquí. Yo vivo por aquí, pero bueno, es mi casa y hay gente y están los escoltas, no sé qué. Los escoltas. Ajá, exacto, ¿no? Como si fuera la casa de Beto Saúl. Bien, como si viviera en Parque Lira, pues. Ajá, exactamente. Ándale. Y va, tío. Entonces, este, no hay alguien que viva por aquí y que podamos hacer las juntas, y pues ahí va el menso de José Ramón, de yo. Tengo un loft por acá que está súper privado. Entonces, empieza ella a decir por qué quiere hacerlas juntas en un lugar privado, y dice que porque quiere guardar la secrecía de una diva de antes. Y le hubieras preguntado, ¿y va a venir esa diva? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Así de bienvenida. Entonces, este, me lo dijo, me dijo, no, no me gusta que me vean mis fans a los shows. No me gusta, este, que se rompa esa, como esa línea entre, o sea, casi, casi diciendo ese respeto entre fan. Claro, Greta Garbo. La diva, ¿no? Ok. Entonces, llegamos a la casa, no te digo tu casa porque ya no vivo ahí, pero, este, yo creo que dejó ahí las malas vibras, fíjate. Entonces, el loft estaba muy padre, enorme, cuatro metros de altura, y la mujer enloqueció, que estaba increíble, que parecía de Nueva York, que se iba muchísimo, que yo ahí empecé a verla así como, como raro, ¿no? Entonces, empezaron juntas eternas, Lupita, de nada, sé que te ha pasado, estas juntas a un mail, ya sabes, que no llegas absolutamente a nada, que llegó del pelo, ¿no? Llegaba del, un día llegó del pelo, por contarte del proceso, y llegó llorando, que se veía horrible, yo no la había visto así, fue la primera vez que la había enojado. Llegó llorando, enojadísima, que se, le había quedado amarillo, y le dije, te quedó increíble, increíble. Si algo me dejó, esa primera fila, fue haber conocido al tinturista. Luego me lo recomiendas, ¿para qué hora que acabe la cuarentena? Es un cubano, que es tipazo, se lo recomienda Angélica, la peinó, se fue de gira, cuando, cuando el mandato del presidente, todas mis clientas, mis hermanas, mi mamá, ta, 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 van con él. Lo hizo llorar. Llorar a él. Así, de fuerte. Entonces, un buen día se levanta, ya que estábamos platicando, ¿no? De qué se iba a poner, cómo se lo iba a poner, si en media naranja se quitaba algo, si, sabes, como organizando todo eso, ¿no? Se levanta a un espejo que tengo muy grande, como dorado, barrocón, y entonces, se queda viendo en el espejo y dice, Oye, José, pero, o sea, Faye ya sabe qué quiere transmitirle a la gente. Entonces, imagínate a todos. Hablando en tercera persona, qué maravilla. Ya cuando se hablan en tercera persona, ya vale. Ya, te hemos perdido, claro. Entonces, José, Faye ya sabe qué es lo que quiere transmitir, pero María Fernanda, ¿qué va a transmitir? Entonces, todos nos quedamos así, le pregunta a mi ex amiga, le dice, Michelle, ¿qué va a transmitir María Fernanda? Entonces, yo me paré y le dije, a ver, Faye, ¿no? O sea, como diciendo, Faye, ¿eres tú? ¿Cómo te explico? Porque a mí me habían contado, Lupita, que en la revista Quién, para mí Faye fue un reto porque a mí ya me habían advertido de la locura que tenía. Me contaron que en la revista Quién, un maquillista le dijo, Faye. Y la mujer le dijo, me llamo María Fernanda, Gil, no sé qué, ta, 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 y no quiero que me maquilles, no quiero que me toques, no quiero que me hagas nada. Y eso fue como muy sonado. Y la aventaron de Quién. Ah, ok. Entonces, yo tenía muy presente eso y yo dije, pues, me la voy a llevar con cuidado porque qué tal que está muerde y no está vacunada, ¿no? Entonces, le dije, a ver, Faye, tú ya sabes lo que quieres. Yo sé lo que quiero que proyectes, las bailarinas de Faye también, pero la realidad es que María Fernanda no se va a subir al escenario. La que se sube es Faye. Claro. Bueno, claro, José, pero María Fernanda también quiere saber qué es tan difícil, ¿no? Es que no me lo puedo imaginar, o sea, qué maravilla. ¿Te lo juro? Mi amigo imaginario, claro. Pero aparte ella discutiendo de, no, gente, ¿no? Y mira, te voy a decir algo. Desde que conté ese hilo, se fue hacia Facebook, yo Instagram. Sí, claro, claro. Por eso te lo pregunté. Exacto. Entonces, me empezó a seguir mucha gente. Yo sigo a todo el mundo al que me empiezan a seguir. Y muchos fans de Faye, no sabes qué bien me trataron. O sea, nadie me dijo ni una grosería. Fíjate. Nadie me dijo absolutamente nada. O sea, todos me dijeron como, admiramos muchísimo a Faye, pero esto ya lo habíamos vivido. A nosotros nos trató mal en León, Guanajuato, en un palenque, cuando no sé qué. Entonces, al contrario de lo que yo pensé que iba a recibir, recibí muchísimo apoyo de sus propios fans, ¿no? Sí, claro. Pero entendemos porque ya la conocemos. Exactamente. Entonces, después de los dos días de que conté esto, me pasa alguien, que ya sabes que no falta, el que tiene en el baúl de los recuerdos, una entrevista de Faye en donde habla de María Fernanda y Faye. Entonces, lo confirmé. O sea, ella dice, Faye es un problema en mi vida. Entonces, dije, para que vean que no estoy diciendo mentiras. Doctor Jekyll, Mr. Hyde, y el doctor, era el doctor Hyde, Mr. Jekyll, ¿no? No, bueno. Oye, qué maravillosa anécdota con Faye, bueno, con las dos, con Faye y con Fernanda. Sí, no, ¿sabes qué? Que acabé ese, ese proyecto lo acabé. Me dieron 10 mil pesos para comprar la ropa a la mera hora en oficina al diseñador. Cuando le decía al diseñador que lo amaba, que lo adoraba, enfrente de mí, le agarraba la mano y le decía, te amo, te adoro. Y el diseñador es Mancandi, Andrés Jiménez, que es amiguísimo mío, que también quedó el pobre, traumado en la vida, ¿no? Fue una experiencia súper difícil, porque sí fue de llegar, yo tenía un viaje, era, o sea, acabó la grabación el 23 de junio, que es mi cumpleaños. Felicidades ya casi. Ese día me fui a Vallarta a alcanzar a mis amigos, y yo era como Carrie Bradshaw en Sex and the City, que dormí 18 horas. Entonces mis amigos llegaban y decían, José, ¿estás bien? Y yo, no, no me hables, no, no. Déjame sacar esto. La historia de que en Twitter me felicita Faye, de cumpleaños. Ajá. Cuando no me habló en toda la grabación. Y día, ¿sabes? Qué rara. Me tocó escuchar cómo le gritaba al esposo, terrible, así, unas cosas terribles, pero ella se subía al escenario y le tenía que dedicar una canción. Entonces, o sea, el esposo estaba como así, ¿no? El esposo estaba peor que ustedes, claro. Entonces, a mí me da pena ajena, te lo juro, lejos de yo sentirme atacado, este, vulnerable por esta mujer, yo llego a un momento en que dije, ¿qué oso será así, no? Pues sí, ya. Ella, al final me lo dijo, es que todavía no entienden que la que mejor sabe llevar su carrera soy yo. Entonces, ahí está, ¿no? Pues, claro. Para mostrar un botón, ella podría hacer mil cosas, pero se le va la onda. Muy cañón. Yo también, también lo creo. Oye, José Ramón, has sido ya, ya completamos nuestra primera hora porque yo espero que vas a regresar. No, claro. Espero que vas a regresar porque nos quedó pendiente, mira, nos queda pendiente las mejores y las peores vestidas de la tele. Esto, Laura Bozzo. Ahí está, nos queda, ándale. ¿A quién le harías un Fashion Emergency? Por supuesto. ¿Quién? Ándale, o sea, muchos detallitos nos quedaron del internacional y del nacional y anécdotas que además tienes un millón. Para tus seguidoras que vean esto, que les haga un Fashion Emergency, estaría padre. Eso estaría padrísimo, me parece excelente. Sí, sí, sí. Para que les des consejos de qué viene de moda, el color del pelo. Exacto. Yo creo que ya el color del pelo ahora es con canas, ¿no? Porque por la cuarentena en el mundo. Entonces, ojalá se ponga, porque ya tengo ni otra herencia de mi abuela. El color del pelo y el estilo es almohadazo. Ándale, sigo. Pero lo que viene ya, ¿cómo tienes que vestir, peinar, arreglar? Todo ese tipo de cosas, estaría sensacional. ¿O seguidores? ¿Te parece que el jueves próximo lo hagamos? Claro que sí, con todo gusto, Lupita. Me daría muchísimo gusto. No sabes cómo me ha divertido, extrañamos a la de casa, pero ya la conocerás aquí. Yo lo sé, yo lo sé. Y yo no tengo dos personalidades. Bueno, con el único José Ramón vamos a platicar el próximo jueves de nuevo. Yo digo el próximo jueves para que le dé chance a la gente de enviar preguntas, dudas, lo que quieran que tú les resuelvas. Ahí se los das, para ahí me pueden decir lo que quieran, les contesto lo que quieran y yo estoy contigo para lo que quieras. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo por haber estado aquí, por habernos acompañado. Y que sigan el programa en Twitter, en Instagram, en YouTube, pongan la alarma, véanlo, compártanlo y gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias, José Ramón. Nos vemos entonces el próximo jueves. Sí, muchos besos. Bye, bye. Besos a Clau. Bye, bye. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Clau. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Frases de Telenovela, que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Corritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. 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 Gracias.